Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí Después me miré al espejo, y al fin noté, lo que envejecí No voy a llorar por eso, yo estoy tranquilo con esta era Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento, jamás mis penas les juntaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No voy a llorar tampoco, por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia, de horas amargas, de horas de miedo ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo, cuando me muera Pa' que descanten, a mis potrillos les dejo aquí Pa' que descanten, a mis potrillos les dejo aquí Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortuga Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Es mucha racerón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Como te vio Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver 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 Aplausos 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 Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado. Dame tu perdón, jamás habrá quien separe, amor, de tu amor el mío, ¿por qué? Si adorarte al mío, es que el amor mío, diré tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres en mi vida, tu única ilusión, mi única ilusión, de mi única ilusión. Es la dicha que te alcanza, cuando ama, cuando ama, mi pobre corazón. ¡Oh, buen día! ¡Oh, buen día! ¡Oh, buen día! Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Que tú eres en mi vida, mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré. Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente. Pero le pido a Dios, pero le pido a Dios, que pueda regresar, para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder separar los caminos, que Dios nos señaló y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí. Lo dicen muchas gentes. Lo dicen muchas gentes. Y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Que nos digan que yo ya no existo, que conozcas, conocidas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de tú, nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí ya un olor Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy hasta que alzada Que vaya bonito señora, que Dios la bendiga Gracias, es la señora Varón, la mamá de José Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y la vida de vista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta ver Yo no sé cómo voy a pagarlas Hasta la noche Que te va a ayudar Muy bonito Muy bonito Por presumir Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me ariquila Que para probarles Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque les tiro por la herida Y hoy que sepas la verdad No tengo más que confesar ¡D handlar, señor! ¡Ahí está, Carlitos! ¡Ahí está, Carlitos! Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Yo pienso que... Pienso que... Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno graba una canción Y no tiene la suerte de conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico, compañero Que no hable mi presencia no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a largo de un momento Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado no más para mí Precioso cariño Precioso cariño Precioso cariño Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz ¡No puedo! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño ¡No vas para mí! Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño ¡No vas para mí! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Aunque hace mucho, que lo nuestro te olvido No puedo ser, a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo, te va a ser Sufro al saber, maltratada por la gente Yo que en el alma, a tu cariño, me guarde No tengo tiempo, de pensar en el dolor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejo, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, lo hagas junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti, yo soy capaz De ser amigo, yo junto a mi lugar Porque es más fuerte que yo junto, mucho más Saber que existe, quien te quiere casi conmigo Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, lo hagas junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti, yo soy capaz De ser amigo, yo junto a mi lugar Porque es más fuerte que yo junto, mucho más Saber que existe, quien me quiere casi como yo Dio Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me... Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor, lloro, canto sueño Con claveres de pasión Con claveres de pasión Amor, lloro, canto río Pa' adornar las bellas crines del potro de mi amador Yo nací en una ribera de la Arauca, Vibrador Y del sol Amor, lloro, canto sueño ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Amo, lloro, canto sueño Amo, lloro, canto río Pa' adornar las bellas grines del potro de mi amador Yo nací en una ribera del arauca librador Soy hermano de los fumas, de la casa de las rosas Y del sol, del sol ¡Gracias! El día en que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusional De pronto, todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Por tu bendito amor Esta es una canción muy hermosa Les quiero dedicar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Hicimos una cuerda De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Desconoce la gloria Nacer de una mujer Con nada de pagar Por eso todas ellas Merecen la gloria Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que son las estrellas Merecen que descante La grima de mis veces Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Tengo que olvidar Su amor Su cariño me hace daño Para qué vivir así No quisiera verla más Para qué vivir soñando Tengo que vivir Tengo que vivir Tengo que vivir así Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me partió Con el alma me dejó Se largó Como amigo Yo le quiero aconsejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente Ese es un camino Que otro amor Puede llegar Pues bien Mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás Que le digo Pero bien verás Todo le hago Ahora me salve Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y brindemos con él Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Yo te invito Que se oiga el grito plebada Vámonos 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 Así nos va compadre Aca andamos Entra todos y embotellados Vámonos paisano Uno más sabiaco Eso dice Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo No me va a comparecer Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¡Penséale viejo! ¡Dice! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo Que tal, qué tal, qué tal se siente corazón Ahora sí que te pegaron Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Pero la compadre bonita, bonita, bonita Comadre a su compañero Salazar ¡Ánimo viejito! Yo le identifico mucho Con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le identifico mucho Con Alejandro y por llevar La misma carrera que yo Yo le siento De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuánto extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos tirarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos Que yo le di Que yo le di Que yo le di Pero jura Seguí mis pasos Donde firme caminé Y evitar topar con pies Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Cuando ya no esté contigo Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Que yo le di Es un gran hijo mi viejo Que anda solo y esperando Y en la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció con el siglo Contra mi albino tinto Yo, viejo, viejo, mi querido, viejo Ahora ya caminas lento Perdonando al viento Yo soy tu sangre, viejo Soy tu silencio y viento Yo soy tu sangre, viejo Yo soy tu sangre, viejo, mi querido, viejo Yo soy tu sangre, viejo, mi querido, viejo La edad se le vino encima Sin carnaval y comparsa Yo tenía los años duertos Mi padre tenía los años, viejos Mi padre tenía los años, viejo Mi padre tenía los años, viejo Mi padre tenía los años, viejo El dolor lo llevaba dentro Y tuvo historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Tú me pediste amor Amor yo te lo di Amor yo te lo di Tú me pediste amor Ahora te vas de mí No sé pa' dónde vas No sé con quién te vas Pero te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver 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 No te voy, no te voy a rogar No te voy, no te voy a rogar Si tú te vas, te di Pero recuerda bien Que yo siempre te amé Que yo siempre te amé Recuérdalo muy bien Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vas, te vas Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver Que te vas, te vas Que te vaya bien Que te vaya bien Pero no me digas Que te vuelva a ver De las primeras que grabé Se llama Voy a navegar Yame bui Cuile cruz Vine a despedirme Solamente Dio Sabe si algún día Te munga Que volver Ay, te dejo todo, no me llevo nada ¿Pa' qué quiero cosas si al final del tiempo me hagan padecer? Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo Diles que me fui sin saber si quieres para dónde ir Voy a caminar, voy a navegar Para ver si así, para ver si así Te puedo yo olvidar Puede ser que el tiempo borre para siempre tu amor traicionero Puede ser que un día llegue hasta mi vida un amor verdadero Si alguien te pregunta que pa' dónde me dirijo Diles que me fui sin saber si quieres para dónde ir ¿Dónde están las nueras? Voy a caminar Voy a navegar Para ver si así, para ver si así Te puedo yo olvidar Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigía mi pie Me metí a una cantina Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Fue un gran desierto Me metí a una cantina Y un gran desierto Jamás sabía tomar Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y la tercera como agua Y la tercera como agua Ella no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos en alma La primera como agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Y borrachos de calma La primera La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y la tercera como agua Y yo no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y tus besos en alma La primera como agua Y la primera como agua La primera como agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y la tercera como agua Y yo no me lastimaba Ni el vino en la garganta Y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma ¡Gracias! Ando volando bajo, mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, nomás porque no te quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa poquita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo a barriga volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me he traído una lona potrática fina Y anda gracioso y de mirada al pido Ancha de nana casi muy presumida Y aunque está lista yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera no le tengo miedo Esa poca anda me ha quitado el sueño Y esa poquita yo la tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si renuncia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Esa la sana y por eso la quiero Sus ojos bien los parecen seros Esa poca aranja me ha quitado el sueño Y esa poquita yo no tengo que besar Por esa llego a llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si renuncia buscamos la manera Pero mi silla se la tiene que estrenar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra Del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón lo mío Olvidemos el pasado La verdad es que me amas Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y miramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas Y me amas Para siempre Y me amas Y me amas Para reforzar el olvido Olvidamos el pasado Y olvidamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Olvidamos el pasado Y lo que diga la gente Lo que importa es que me amo Y me amas para siempre A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tienen El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por otra mujer Si estuviera aquí Este gran alemán no me lo que se nos fue Federico Méndez Federico Méndez Al igual que yo Les diría Con el mismo cariño De qué manera Los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera De qué manera te olvido Cuente De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón De qué manera Si tú no quieres Si tú no quieres Si tú no quieres Porque no quieres A mi corazón De qué manera De qué manera Te olvido De qué manera Te olvido Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón De qué manera Te olvido Si te miro En cualquier gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar Nuestro amor Tú y tus poderes Y quien me utilitará Solamente Dios del Cielo Me utilita Y tus poderes En la mente Si te miro No te olvido Pero chiquitita, yo te voy a seguir amando, pero chiquitita, yo te voy a seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de corazón, con eso, con eso y al gato, mi gusto es. Pero chiquitita, yo te voy a seguir amando, pero chiquitita, yo te voy a seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de corazón, con eso, con eso y al gato, mi gusto es. ¡Gracias! 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 Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos Un gusto nos entró por la mirada Y de él a un gran de noche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo migrato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque nunca Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero no solo es Hicimos del invierno primavera Y aquel que tenga calor que se vaya quitando la ropa Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque viva Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero tú y nosotros Hicimos del invierno primavera ¡Viva! La noche estaba fría pero tú y nosotros ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Arriba este compadre con la botella. Gracias. Y como decía mi abuelito, que Dios lo tenga en su santa gloria. No le chile, no le chile, que en esta vida, un buen ranchero dos cosas debe tener. Una buena vieja, que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente. ¿Pero qué quieres que haga vida mía, si el corazón no ve, tan chulo siente. Todos, 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 no me pidas que deje de quererte, después que te entregué. La vida mía 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 La vida mía